Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Excelente día a todos y este es un avance informativo de su noticiero Arco TV. Noticieros Arco TV. Suministra ISTE 50% del total de vacunas contra COVID-19. Noticieros Arco TV. Es hora de acabar con la crisis del sector salud. Coparmex. Noticieros Arco TV. Primer tianguis de pueblos mágicos concluyó con un gran éxito. Noticieros Arco TV. Diversificación de la actividad turística. Noticieros Arco TV. Violencia en la cooperativa Cruz Azul deja personas sin vida. Noticieros Arco TV. En la cooperativa Cruz Azul decimos un no rotundo a la violencia, la anarquía y la ilegalidad. Noticieros Arco TV. Para Nubia Mayorga la igualdad de género no se debe cuestionar. Noticieros Arco TV. Firman convenio de colaboración el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral de Hidalgo. Noticieros Arco TV. Y bueno pues, no se pierdan en un rato las noticias completas aquí en su noticiero Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder. Y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted. La información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder. Y el poder se los da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo.